Que parió, la fábrica de parodias, una vez Godínez, siempre Godínez Ayer champurrado tu querías tomar, y te formabas al amanecer Hoy ya te esperé para irnos a formar, y ahora me dices ya fui por café Que no se le antoja un atole, ella tomó café, no quiere tamar de mole, porque ya compró baguette Y que en Starbucks le dan tarjeta por si regresa, ahora come pastel de frambuesa Solo se la vive en la condesa y no hay un día que no pare de ir a esos lugares presas Que en Starbucks le dan tarjeta por si regresa, ahora come pastel de frambuesa Solo se la vive en la condesa y no hay un día que no pare de ir a esos lugares presas Deja Lupe, aguanta un rato, déjame desocupo y ya nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese machiato, tomaste venti y no mi champurrado Y esta torta que es de tamal, se la lleve a contabilidad, pedí a Cerrito que te comprara Libre a loxo o a la horrera, tranquila maná, no pasa nada, conozco ya tu necesidad Les traigo a todos un par de tortas de milanesa o algo más Y tu Lupe como dices que no te acuerdas, de haber pedido milanesa Ven dime la verdad no estas a dieta y págame la ya Y tu Lupe como dices que no te acuerdas, de haber pedido milanesa Ven dime la verdad no estas a dieta y págame la ya Te estoy buscando para ver si lo repetimos, esa tarde a la fonda fuimos unos chilaquilers Pedimos cuando tú me decías vamos, aunque no tuvieras varo Fue mucho lo que nos tragamos y ahora vas a lugares caros Y tu Lupe como dices que no te acuerdas, de haber pedido milanesa Ven dime la verdad no estas a dieta y págame la ya Y tu Lupe como dices que no te acuerdas, de haber pedido milanesa Ven dime la verdad no estas a dieta y págame la ya Fábrica de parodias Quien suena Ya vamonos Que aquí es Pantan Paridos si les gusto este video no olviden darle like y comentanos aquí abajo si prefieren champurrado o café de Starbucks Le agradecemos a nuestra amiga Andy por aparecer en nuestro video y también grabamos un video para su canal así que vayan y véanos les dejamos el link aquí abajo Suscríbanse a mi canal y también síganme en mis redes sociales y en todas nuestras redes sociales Y nos vemos en el detrás de cámaras WOOOOOO